Así como da paso al campo de Marte, el Tinkuy Cusiñahui Kennedy. Se destaca por su enfoque en la diversidad cultural, la danza, la vestimenta. Combinan los elementos tradicionales con modernos, representando la función de distintas tradiciones. Es una forma de celebrar y compartir la riqueza cultural con el público. Así es como van tan pasos los estudiantes del colegio que tienen. Con la alegría, con las aimillas, el rebozo, con esa característica que representa al Tinkuy. Señoritas.